¿Qué es el sistema de salud? Bueno, el sistema de salud se está desarrollando, lo estamos perfeccionando, podemos verlo desde distintos puntos de vista. Pero yo simplemente le quiero dar un dato. Nosotros atendemos por año alrededor de 2 millones de personas. Creo que no hay quejas, no hay 2 millones de quejas. Siempre hay inconvenientes puntuales que dependen de muchas cosas. Dependen a veces de lo financiero, depende del equipamiento, a veces depende hasta inclusive del ánimo del recurso humano que atiende a la persona que viene a requerir un servicio de salud. Y de eso resulta la valoración que uno hace de manera subjetiva del sistema de salud. Pero nuestros indicadores están mejores, han mejorado muchísimo. Y bueno, hemos hecho una inversión muy importante, tal es así que hemos invertido alrededor de 1.500 millones en estos últimos 3 años de mi gestión en lo que se refiere a mejora edilicia, que no se hacían esas inversiones. Yo te puedo dar un ejemplo. Los quirófanos del hospital escuela nunca se habían tocado. Hoy estamos planificando y estamos en pleno proceso de conseguir el crédito para poder tener una batería de 9 quirófanos modernos, con última tecnología, quirófanos inteligentes, informatizados, que va a revolucionar la cirugía de corrientes. Estamos mejorando el hospital Vidal. En el hospital escuela estamos duplicando la cantidad de camas de terapia intensiva. Estamos mejorando el quirófano de Goya, que también es un hospital que nunca se le puso un peso arriba y hoy van a tener quirófanos también modernos. Y es un servicio de cirugía de Goya que tiene más de 3.500 cirugías por año. Es el segundo quirófano con mayor movimiento en la provincia. Y bueno, estamos encarando un plan integral de mejora y de recuperación del edificio del hospital Juan Pablo II, que también desde que se inauguró, nunca nadie puso un centavo arriba de ese hospital y por supuesto empiezan a aparecer muestras de deterioro, pero estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas muy fuerte para recuperarlo. En este sentido, ¿qué opinión le merece este área de diagnóstico por imágenes de alta complejidad aquí en Itusengo? Bueno, ha sido el fruto de, a ver, del análisis de salud de la región, de las necesidades y por supuesto de, un poco, no digo la presión, pero sí la observación del señor gobernador, el doctor Gustavo Valdés, en el sentido de que quería que su pueblo tuviera un servicio que estaba demandado por la población. Por lo tanto, hicimos toda la ingeniería financiera y de relaciones como para que hoy Itusengo tenga su resonador, su tomógrafo, su ecógrafo, su mamógrafo. Esto es importante decirlo, que no es de manera caprichosa la instalación. No, absolutamente. Ustedes, con el hospital nuevo, se van a transformar en una cabecera de una microregión. Ustedes forman parte de la quinta región sanitaria, que es una región muy grande. Entonces, la idea es, con el gobernador, es dividir esta región en tres regiones más pequeñas, Santo Tomé, cabecera de toda la zona sur de la quinta región, o sea, de Alvear, Torren, para abajo. Virazoro, cuando tenga su nuevo hospital, también un hospital grande, moderno, equipado, para que se ocupe de la microregión de Paralliva, Lieb, San Carlos, Garadí. Y ahí Itusengo, cabecera de la región de esta zona del oeste, sería, teniendo Villa Olivar y Taibate, también San Miguel, Loreto, de la región de esta zona.